Navidad, Navidad, ya llegó la Navidad ¡Veo el tren, veo el tren, el tren de la Navidad! Navidad, Navidad, ya llegó la Navidad Navidad, Navidad, ya llegó la Navidad Navidad, ya llegó la Navidad Navidad, Navidad, ya llegó la Navidad Agua fría con hielito Le pusieron mamá Juana Le dieron un mochacito Y después por la mañana Agua fría con hielito Estas navidades van a ser candela Coge los diez suavecitos No si no te quema Estas navidades van a ser candela Coge los diez suavecitos No si no te quema ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Dame ese rechón Arroz con cantores Dame los pasteles Esta navidad Dame arroz con dulce Dame el mimeíto Y el rabo el rechón Esta navidad Estas navidades van a ser candela Coge los diez suavecitos O si no te quema Estas navidades van a ser candela Coge los diez suavecitos O si no te quema ¡Pero que Navidad no es chula! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Gracias!